Bueno, bueno, sí, buenos días. Buenos días, señor Héctor. ¿Con quién hablo? Con la señora Angelina. Adelante, Angelina. Pues mire, quería pedirle esa canción, porque mi mamá se encuentra, no delicada, pero le detectaron este, este oporosis, entonces, pues sí, como que sí se deprime uno. Y pues realmente los medicamentos que le recetan son muy caros. Entonces yo he andado buscando, en varias farmacias anduve haciendo, buscando precio. Pero sí son, son bastante caritas. Pero ahí como Dios me va a entender, pues ahí se las estoy comprando. Eso, sí, sí, con oración, con cuidados. ¿Y cuál canción? Ahora sí me dolió. Va para allá. Muchísimas gracias, señor Héctor, y felicidades. Buenos días. Sí, la osteoporosis requiere tratamiento, cuidados, pero no es tan alarmante. Este, como usted lo considera, es cuidar mucho acciones bruscas, caídas, de aquí en adelante. Y ojalá que encuentre lo que le recetó el médico para fortalecer su salud. Y aquí está, miren nomás, miren nomás. La estrella del programa. Ni más ni menos. Estrenando acordeón. Como que ya huele. Ahora sí me dolió. Pobrecito. He perdido a mi madre para siempre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y a mi vida va a ser muy diferente. Pobrecito de mí. Pobrecito de mí. Si algún día llego a caer en la desgracia, a quien le pediré, a quien imploraré su santa bendición. Pobrecito de mí. Virgencita de talpa, pídele a Dios por ella. Dile que desde el cielo me dé su bendición este golpe mortal. Que ha venido a destrozar mi pobre vida Qué destino fatal, qué golpe tan mortal Me vino a perturbar Virgencita de Talpa Pídele a Dios por ella Dile que desde el cielo Me dé su bendición este golpe mortal Que ha venido a destrozar mi pobre vida Qué destino fatal, qué golpe tan mortal Me vino a perturbar Ahora sí me dolió ¿Qué andas estrenando? Este, sí lo ando enseñando, que está chiquito, es que hay que enseñarlo Es el que me ayudó aquí Ah, sí es cierto Andaba ahí en la bodega Arrumbado ¿Se lo encontraste tirado? En la bodega estaba Buenos días Radio Centro Este era de dos líneas Y yo tenía otro igual a este, pero más viejito Y desarmé aquel y completé este Sí, este era de dos líneas ¿Qué son dos líneas? Esta y esta Tenía la de diez y una de once Y yo le coloqué otra la de diez No, no estás hablando ¿La ventaja es que está más ligerito? Sí ¿Qué crees? Que no está, no es muy cómodo tocar en él Porque no tiene, no tiene peso O sea que se te mueve No tiene apoyo Ándale, sí ¿Por el ligerito? Sí, por el, está muy livianito Y si puedes tocar unas canciones Pero sí como para trabajar con él Como que no, no es muy recomendable Es bueno para cargarlo Pero no bueno para tocarlo Igual que él, igual que él Lo mismo que él Es bueno, pero no es muy recomendable Pero ahí le anda enseñando igual Al aparato Además ya soy la estrella Ah, sí Ah, sí Que ya están estrellándose las estrellas Estrellas ¿Por qué estrella? Porque así lo presentó, este, Maneli Ah Tiene su club de fans Y lo tiene Sí Chilo Silva A ver a qué horas va a tocar Es más, van a sacar hasta su perfume No No, por favor Vuelve de noche Vuelve de día Cuando de noche tuve Bueno, ya O ya lo quieren agarrar De encargo también Sí Síguenle con María del Carmen Vuelve de noche Ah Ah No 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 ¡Gracias!